Y pásele a perpetuar su imagen con el fotógrafo de las damas Aclaramos ojeras, planchamos arrugas, una foto suya que parecerá otra A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel Y se fue en perifollada a retratarse para él Se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil Y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil Y pensó en dedicatorias pa' Fidel el albañil Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 señorita se movió Clic, 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 probaremos otra vez Pero afine la mirada pa' que no salga al revés Y no enseñe los colmillos que parece Lucifer Así tranquila, no se pongan nerviosas Ni te apuesta aquí, la mirada de quien dice ya me ven Pues oye así Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 el artista se vació Clic, 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 suprimamos el perfil Porque sale la verruga que le crece en la nariz Y se ve recopetona, parece una codorniz A ver, por favor, mojándose los labios Pellizcándose las mejillas O mejor, dos cachetadas, Fidel Porque está muy pálida, por favor, hombre Vamos a acabar de una vez El retrato es pa' tus ojos, el original pa' ti Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil Quien la recibió amoroso, todo lleno de pasión Y la metió en la cartera que guarda en el pantalón En una bolsa trasera muy cerca del corazón Clic, 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 el retrato ya salió Clic, 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 con los cuates presumió Clic, 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 hoy se casa Fidelín El retrato de Manuela fue la causa de este fin El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti Clic, clic, clic